¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bájate! ¡Bájate ahí! ¡No! ¡No, no, no! No, 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 que no es correcto. No, 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 no ¡Vamos, vamos! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Apréntale! ¡Que está de espalda! ¡Apréntale! ¡Apréntale! ¡Juégatela! ¡Fuerte! ¡Sitio! ¡Esa línea, Jonay! ¡Fuera! ¡Fuera, va, fuera, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No falta! ¡No falta! ¡No falta! ¡No falta! ¡Chúchale bien! ¡Javi! ¡Mira! 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 ¡Ojo que cae aquí! ¡Mira! ¡La roda! ¡ terra untcha! ¡Vamos! ¡Mira! 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 ¡Gracias! ¡Mira! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Está bien! ¡Vamos! 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 ¡11 minutos! ¿Dónde estás poniendo? ¡Ey, jugó a la palma! La que le manda a la mesa ahí los mayos. ¡Arriba uno! ¡Fuerte! ¡Valco! ¡Valco! ¡Sitio, sitio! ¡Síguelo, gaúl! ¡Tiempo, Arby! 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 ¡Bien, bien, muy bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien, bien!